Música Y como pueden ver tenemos la mano, la tenemos libre porque si hace falta utilizarla la podemos soltar. Y lo cogemos aquí porque si el tío lo tiene aquí puesto es que vamos a cargar. Porque normalmente el reluelo iría así, que no es que cualquier otro tipo de capa. Y así porque hace frío y te ponemos todo. Si en el momento que vea que se cae esta mano es porque va a haber problema. Luego tiene un problema que hemos visto muchas veces. Que si se nos ocurre que fue así como en las películas que hemos visto el reluelo, eso lo puedo decir porque lo he visto muchas veces. El reluelo acaba aquí colocando un gajo. No molesta. ¿Qué significa esto? Que el reluelo no nos sirve para trabajar el reluelo. De hecho Pacheco decía que si tenías que combatir y llevabas el reluelo puesto lo que tenías que hacer es automáticamente cogerlo y ponértelo aquí. Te lo repillas aquí para que no te molestan. ¿Vienes el cinturón? Te lo dejabas aquí puesto, enganchado, para que no te molestan. Y entonces ya pondré esto. Para que no te molestan el reluelo realmente. Entonces claro, este es el reluelo, podríamos decir, no es un para tirar de los velitos. El reluelo es para vacilar y para ser bonitos. De hecho, como podéis ver, el que tengo yo es de Santiago para vacilar. Y si veis ilustraciones, los que llevan el reluelo los veréis con hilos de oro, llenos de borradas y demás. ¿Vale? Entonces el reluelo no nos sirve para tirar de romper el capa realmente. Sirve para vacilar, para ser bonito, para cubrir los delfios si hace falta. Para proteger la espada de las inclemencias del tiempo. Y en el caso de lucha hay que coger eso porque es que molesta realmente. No es un arma, es un arma que, o sea, la capa molesta cuando la tienes. ¿Vale? El sombrero lo he puesto porque molesta. Ha sido así. Luego, ¿qué tipo de capa se puede usar? El problema también que tiene la capa es que si usamos una capa, por ejemplo, mucho más pesada. Esta realmente no es de lana, pero es para hacernos una idea. Si usamos una capa que pesa un montón, no se puede mover porque pesa demasiado. No lo podemos hacer. ¿Vale? Ya. Para que no se vea el lado. De hecho, cuando uno lleva una capa pesada, si esta capa fuera pesada de lana o de algo, no la podíamos mover. De hecho, hay un tratado que recomienda que si vienen a quitarte la capa, te la dejes en el suelo y lo uses aquí. Para que no te quiten la capa, que no es una pasta. Entonces, ¿qué capa tenemos que usar? La capa que realmente tenemos que usar sería una capa, o sea, así decirlo, de... Una capa no muy pesada, que nos curra concretamente. Y entonces, se sabe así como por poquito de todo. Porque si yo voy así, por las calles de Madrid. Ahí viene. Entonces, ¿qué utilidad puede tener la capa? La mejor utilidad que tiene la capa es la que viene. Entonces, lo empiezo. Pues, ahora vamos, por la otra. Pasamos por el lado y decimos, bueno no, te parece que refresca, verdad? Si yo tengo una puja. Y me quedo con su libre. Entonces, si la capa es morosa. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente, si a raíz de la capa es así, puedo dar un mal rostro. aparte es que no se me ve ni la cara y luego dice, ¿quién ha sido? uno que iba con una capa y un sombrero entonces lo entiendo y como anécdota histórica lo comento siempre que consistía el motín de esquilaxia pues llevar la capa más corta y convertir los sombreros de Aranx en tricórnio para menos la cara porque así no se me ve la cara así por lo menos ¿de acuerdo? claro, ahora viene un problema una vez que tenemos delante no se vea de nosotros no se vea de nosotros en el momento de envolver la capa por así decirlo envolver la capa ahora lo que puede ser el problema que tenemos principalmente es que hay equipo a ver esto por ejemplo esto es una handwing pesada practicamos para tirar a modo italiano de fabricar así decirlo que pesa un montón y ya nos obliga a poder ver como se apoya en todo el brazo y solo tiene un dedo lo ves? lo apoya en todo el brazo y esto me permite hacer salida muy rápida así muy fuerte claro, esto no es un arma lenta es un arma pesada pero que tiene salida muy rápida de hecho como me gusta sopesarla para poder comprobarla entonces si tengo esa arma me moveré de una manera pero si tengo una rompera española me moveré de otra porque estos cablancetes son muy rápidos porque si no tienen la mala costumbre de moverse encima vale? o sea, si pasáis la primera bueno, esto es una handwing incluso podría ser más ligera pero para poder ver tipo de espada diferente trabaja de capa diferente luego otra cosa que tenéis que tener en cuenta una capa no importa el tema una capa es... esta es una capa vale y esto esto es una capa y esto esto es un R bueno y esto es un R vamos a ver si esta es la sutil diferencia así como el doble si ve las diferencias una capa es... una capa cambia y el revuelo es una capa vale también es cierto que esta también herida y un poco importante pero para caer la sutilidad Es una capa, como digo, de lana gorda ni de algodón pesado, porque no es Dios que la manezque. Es una capa, es un arma vulgar, no busquéis técnicas, más que técnicas es habilidades. Porque yo intentaba, al principio, trataba de buscar técnicas en los diferentes tratados, y todos decían lo mismo, tenían cuatro cosas puestas y al final todos llegaban a la misma conclusión. Marozo, Igresi, Capoferro, incluso Godiño, hay que usar las reglas de la capa. La capa se usa para cosas muy concretas. Lo que pasa es que cuando estás viendo los tratados de Godiño, tuve una revelación. Justo al lado, cuando terminas de tener la capa, venían las tretas de traición, por así decirlo. Que decía, cuando tú veas que hay algo de conflicto y no quieres tener problemas, coques, coques y decía, coques la ropera como si fuera la ropa para pesarla, y si tú no quieres conseguir, simplemente se lo mueran. O, vas a ver si un nace, simplemente con el de, el de, el de, el de, el de, el de, el de. Entonces, claro, entonces, leía, ropera y capa, sacarle los hermos, ropera y capa, y entonces entendí un poquito el concepto de ropera y capa. La capa es un arma de sinvergüenza. ¿Qué significa un arma de sinvergüenza? Que es un arma de, guán, por así decirlo, es un arma improvisada que tienes que coger en ese momento, si no tienes más revés, porque, y para que lo agregue, como es jugar, si hablamos de agua de vulgar, hay tres, la capa, la daga y el ropera. Y para que lo intentéis, es una corta. La capa es como, es como, es como, la capa es como, cualquier arma doble, ¿no? Problema, porque si me lanza una cuchilla, una anexor, o sea, un, yo no puedo parar con esto. O si me lanza unas tocadas, yo no puedo parar con esto. Siguiendo el broqué, que eso se lleva aquí colgado, porque pesa un poco de madera de balsa, es por lo de lo mismo, yo puedo parar una cuchillada, sin problema. Puedo parar una estorrada. Incluso si se queda clavado de nombre, claro, con una capa, si él me lanza una cuchillada, puede que me haga daño, o puede que no. Codillo decía, a veces no te hace daño, pero yo conozco a Mangos que han parado con la capa. Entonces, parar con la capa, una cuchillada, es algo que no tenéis que hacer nunca. Y desde una experiencia propia, en combate y usarla, ¿sabes cuál es el golpe que suele entrar? Ahora, nos lanzan unas tocadas, y nos dan en el sitio que no tenemos nada. Es decir, tenéis que tener en cuenta, tenéis que tener en cuenta una cosa de una capa. La capa no es para parar, es para molestar, no es para apropiar. ¿Vale? Incluso es que cuando tenemos habilidades, la podemos hacer con una capa, pero si os ocurre ir así con una capa, os está pidiendo que vuelva. Y desgraciadamente, para manejar la capa, como mejor se maneja, es sin guantes. Yo me pongo un guante por ponerlo, pero un guante pesado tampoco tendría comodidad para manejarla. ¿Vale? ¿Cuándo es demasiado ligera? Cuando es demasiado ligera, como la que habéis traído. Es decir, la mejor opción es que la coja ahí. Es práctica. No os creáis que... No, es que hay nadie. Al final llega un momento, yo puedo asegurar que le danza en la capa, la copa se la lee y se la pone. Y bueno, terminar de coger eso. Y ahora os voy a decir las dos formas de manejar la capa. La primera camión, el señor robó una crece, pero el señor robó una crece con espada, sostiene una espada, cuando ve la caja, se rega. Gracias, tranquilo. Que pesa. No es una capa como... Es una capa que pesa. Bueno, no es una espada que pesa. Una espada que nos complica a mantener distancias, encontrar el hueco justo y lanzarla. ¿Vale? Entonces, os explico más o menos cómo se usaría la capa, tirando... para que hacernos inocentes. ¿Vale? Bien, de hecho, si os dais cuenta, las capas que son en favor, y yo como esta. Hay una que está... Hay una que está en las dos capas enganchadas. ¿Vale? ¿Ya? Y como digo, siempre no pesa ahora. Dentro de un rato me lo voy a meter. Como tu arma. ¿Vale? Bien. ¿Lo que se tenéis en cuenta? Si tiramos... Si tiramos por la capa, con una espada que pesa. ¿Vale? Bueno, pues lo digo yo, aunque hay que adelantar. Primero. Os acordáis de cómo era la capa. Aquí es donde está el cuerpo. ¿Vale? Pinzamos en uno de los lados, en el que queramos. ¿Lo veis? Pinzamos así. ¿Lo veis? Esto es el punto. Pinzo aquí. Al pinzar aquí, meto los dedos de la mano, y subo hacia arriba. Subir hacia arriba, con todo el fondo, en esta posición. Cuando lo pongo en esta posición, dentro, porque decía que la capa tenía que envolver el producto también, lo que pasa es que, suelta el panín al principio, pero lo pongo, y lo pongo ya que. Ajá. Y automáticamente, con una vuelta, en la posición. En general, dice que son dos vueltas. Son dos vueltas, ya tienen consistencia. ¿Vale? Esto sería, digamos, la forma de la capa. No hay una forma estándar. Como digo yo, no está. Tiene algo de, de especie de consistencia. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos está diciendo de los velos de la capa? ¿Vale? Vamos a ver. Aquí hay dos posiciones, realmente, de los velos de la capa. Entonces, como decimos, guardia española, o guardia italiana. La guardia española, la vamos a coger aquí, con esto adelantado. Y la guardia italiana, la vamos a coger aquí. Pero, fijaros, que el pie, derecho, está adelantado. ¿Por qué? Porque, si está adelantado, si por ejemplo, él lanza la capa, si no tienes que tirar, yo tengo que tirar la cadera para saltar la línea. Todas las armas dicen lo mismo. Lo primero que tienes que hacer es la espada. Este es lo que más. Entonces, características, como hemos dicho antes. Primero, no se os ocurra parar nunca con la capa. ¿Por qué no? Pero la capa tiene una cosa interesante, que, como dice Godiño, dice, lo ideal es, haces un amago aquí a la cara y luego lanzas a la pierna. ¿Vale? El famoso que es, luego lanzas hacia la pierna. ¿No? Lo hace. Entonces, así, así y luego a la pierna. Claro, si tengo la capa, vas a hacer, emiso. Porque te va a parar. Entonces, de momento, la pierna, en lo que se refiere al tazco, lo tenemos a salto, teniendo esta posición. Lo que pasa es que tenemos que estar atentos, porque, como he dicho antes, como me lanzo una cuchillada, una punta a la mano, me voy a acordar yo de la capa. ¿Vale? Entonces, una vez que la tengamos aquí, la podíamos coger, porque ahora sí que tengo un guante. Ahora sí que tengo un señor guante. Voy a comer. No le se va a ir a sacar las piedras. Claro, ahora sí que tengo un guante. Esa es polvo grande. De hecho, nosotros, en sala, cuando, con el guante normal no dejamos, pero con la capa sí que dejamos coger la ropa. Entonces, ya no puedo lanzar. Y luego volvemos a lo de siempre. Luego, luego te comienza que si estás aquí, luego es lo que se llama la impedimentación. Es que van a estar irremediable. Si él, por ejemplo, lanza una tocada, le meto, y le meto. ¿Vale? Es irremediable. Es menos que estén en la capa. Eso de librar por bajo, lo bueno que tiene en la capa es que librar por bajo no te va a ir. ¿Vale? Pues muy burro que sea, no te va a ir. ¿Vale? Sería con agregación en el sitio en la capa. Con agregación sí, pero realmente, nadie en lo bastante idiota para agregar teniendo capa. Por una razón muy sencilla. En el momento que le agreguen, ¿vale? En medio de proporción, yo espado en mi. Yo ya tengo la capa. Por ejemplo, o la puedo usar en plástico. Mantada. Con la pinza que tengo. La pinza que tengo me permite realmente apastarla. Y ya que quiero apastar más, puedo estar encima. Es como molesta. Fíjate, si por ejemplo él se suelta, yo vuelvo, retrocedo hacia atrás, acá en la distancia, levanto aquí, levanto, y la vuelvo. Recuerda que lo vuelvo a lanzar, ¿sí? Y luego recortar. ¿Qué tiene esto de bueno? Esto tiene de bueno que nadie en su sano juicio buscará el medio de 1% cuando el otro se da a la capa. Voy a ponerme a esta distancia. A esta distancia, esta es la distancia de capa. Viste, no voy a meter, que no me voy a cortar el pelo. Yo si la puedo meter, la meto. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta una cosa, que eso es muy importante, porque muchas veces nos emocionamos de poner la capa y que voy a una velocidad. Si yo hago esto, y él simplemente se reduce en ángulo recto, me salgo. No vale. Ya sé. Voy a ir para hacer una tontería. No, es que tengo la capa. Vale. Quitate la espada, en vez. Y muchas veces lo que hacemos, sobre todo, con roperas pesadas, es precisamente que estemos aquí. Y me tiro para. Pero lo normal es que como este ya está acostumbrado a la capa, dé un paso hacia atrás, cierre los ojos, te reduzca en ángulo recto y te chate esto solo. Eso a mí me ha pasado. Porque como está encerado con la capa, a veces olvidamos que la capa, cuando la cogemos, cuando la cogemos, cuando la cogemos la capa, si la lanzamos, es que estamos prácticamente cuadrados. Eso significa que es un piezo verdadero, tenemos un problema con él. Por eso, la capa, hay que tener mucho cuidado cuando la lancemos y en vez de estar aquí, diciendo, ven aquí chulico, es nuestro por el interior. Yo siempre lo puedo enganchar bien enganchado. Por el interior, el problema que tiene, por el interior, yo recomiendo siempre lo que sea, apartarlas o tirarlas, porque cuando se la tiras, el otro te va a venir aquí. O sea, por aquí dentro, es más una irremediable, lo puedo tratar, porque aquí, conforme la tiro, se tira para allá y acabo de llevar para el continuo asustado. Entonces, yo siempre recomiendo, porque más que nada, no tengo la capa en la izquierda. Lo que pasa es que en mi sala hay tres segundos. Entonces, este que tiene ahí lo que, lo tienen en otro lado. Con eso lo digo. Entonces, tened en cuenta, el tema de la, el tema de la salida, de este concepto. En el momento, que esto también nos vale con una roca de género. Cuando la lancemos, intentad, a la por fuera, siempre, intentad meterla por fuera y si os metréis por dentro, os encogéis, incluso podéis esconder lo que es la jornada, para que no veáis por donde va. Y en cuanto podáis, os metéis aquí. como haría otro lado. Realmente, esto sería, un remediado. Se llama la de la volada. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? El libro. Lo que pasa es que, si vibra, pues me da igual. Pero, una capa no vale. Lo que quiero decir, por dentro, desde mi experiencia con la capa, por dentro, lo que es el momento con una espada pesada que te obliga a salir. Por dentro, mejor, cubrirte, y por fuera, si por fuera, haces toda la perrería que queráis, porque la podéis estar encima de la capa. ¿Vale? Y además, sabes que cuando le echen la capa, él se va a mover para allá. Entonces, ya lo sé. Muchas veces, haces eso. ¿Vale? Bien, pero ahora tenemos un problema. El problema que tenemos, principalmente, es cuando nos viene alguien de verdadera destreza que tiene la mala costumbre de moverse en círculo. ¿Vale? Cuando yo, por ejemplo, principalmente, mis alumnos son los que empiezan. Están quietos, esperando a pillarme el contragolpe. ¿Qué es lo que hace? ¿Vale? Yo estoy aquí con mi capa. ¿Cómo puede fastidiarme el uso de verdad? Si él se desplaza, los grados de perfil, de sila hacia adentro, móvete para acá. En estos momentos, mi ropera no vale para nada. ¿Por qué? Tengo la capa, y me molesta. O sea, yo no puedo hacer esto con la capa. Puedo hacer esto, sí, pero ya estoy incómodo. Es decir, ya tengo un problema. Y la capa, como hemos dicho antes, no me va a cubrir de un golpe ni un ataque. No me puedo permitir el lujo. Entonces ya me toca ir reculando para conseguir eso. Con el canal exterior para lanzársela, con el canal interior para ver si soy capaz de tragarse la boca. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que con un tirador que se mueva hay que moverse mucho más. Es cuando realmente empezamos a disfrutar de lo que eres tú. Porque te tienes que mover. Entonces, esto que habéis visto de las manoletinas tan guapo ya lo podáis hacer. Además, queda muy bonito porque en el momento que se acerca... No he metido la idea. Podemos hacerlo, y lo habéis visto. ¿Habéis visto lo que he hecho con la capa? Volvemos otra vez al mismo concepto. Y lo apoyamos así. Metemos codo. Pensad, metemos codo. Y lo aportemos. Volvemos a coger. Dejáos que me solta la capa. Dejáos que me solta la capa. Dejáos que me solta la capa. Esto es práctico. No sé. No sé si es una otra manera. Y ahora, si queréis, para ver una pequeña gracia, ya que Lucio no está acostumbrado, vamos a hacer un peinio combate. Lucio y yo. Lucio de 10% verdadero y yo haciendo el campo. Es muy difícil pillarlo a ver porque es muy buco. Solo para que veáis el concepto. Claro, ahí se va a mover. Solo para que veáis un poco el idea o el concepto de combate. ¿Vale? Vemos la careta. ¿Vale? Para tener más sensibilidad es un campo de tiempo. O guay y memoria. ¿Vale? ¿Vale? ¡A ver! 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 Pero el otro se queda así como el de ahí y se lo ha pasado ¿Vale? No, no pasa nada Un poquito... ¡Claro! ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha llegado el momento que aquí la capa se me ha quedado la capa tan seca se me ha quedado y no me dejaba el tiempo para volver a deslizarla ¿Por dónde hay? ¡Claro! Lo que pasa es que la última la quema ¿Vale? ¡Bien! Y para que os hagáis una idea de hasta qué punto se tiene control de la capa y después cuando ya pillas práctica fijaros la tutelina es decir, mira donde están y en un momento que tienes la práctica ¡Bien! 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 Y, claro, luego también ponen los tratados que puedes encapar la capa porque es un poquito complicado Ahora, eso sí cuando hay capas en el momento que estás en la capa automáticamente voy a hacer esto encima voy a darle vuelta ¿Vale? ¿Vale? ¡Bien! Ahora lo que sé que me gustaría tengo que abrirme la capa no sé si se va a parar quiero que intentes hacerlo con la mano de luna para cumplirlo ¿sabes? ¿Pasamos por aquí? ¿Vale? 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 Esta realmente es... ¿Vale? Si no, no podías hacerle ¿Vale? Pero, si te para... ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 Mira, primero que podemos tener el dedo está muy bueno ¿Vale? ¡Vale! 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 ¿Vale? 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 Y en el sentido de la otra del reloj así es dice que lo ideal son dos puertas ¿Vale? Y acá, cuando está en cuenta ¿Vale? está bien cogido bien es práctico yo lo siento mucho pero es práctico y por eso necesita es que quese un poquito manténlo primero sin mano porque con guante me falta mi tacto pero queda bastante se puede se puede yo quiero intentar una 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 y una 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 Queda la mano más. Queda la mano más. Levanta la mano. Y ahora... Para acá. Se te ha quedado la mano. Es del tumor aquí porque es por acá. Tampoco te va a entender la vida. Una de las principales es que muchas veces la equipa se lo que hacen nosotros. Que se acaba trabajando la mano. Y. Eso. Dice. Fíjate. A mí me permite hacer una caja paraefa. No me permite hacer una caja paraotar. Me permite hacer una caja para apagar. Esa es hace falta de una caja para acá! Es que me voy a hacer un poco más. Es que realmente si fuera el arma de la roda, esto va a lo ver. Este también me va a dejar. Lo que pasa es que se le pasa. La que es que yo lo pruebo con una de la lana y dice... ¡Vale! Ahora te la voy a... ...Vale. ¿Qué? 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 Desgraciadamente se hizo hacer falta una capa acá. De eso... Lo que pasa es que yo te tengo que jugar todavía. ¿Qué? Eso es lo que yo le digo. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Cómo va? No. Lo que me diga. Un poco más, de nuevo, voy a seguir aprovechando de ello. Y voy a dar unos consejos básicos... Porque, como digo, yo estoy que practicando tirando. Yo no lo puedo decir claro. Me pueden salir plieguerías. Pero ahora cuando lo cojáis vosotros lo vas a hacer. Porque no tenéis que me caer. Entonces ahora volumen. Os voy a dar algunos consejos básicos de combate de propiedad. Que nosotros hemos aprendido por el paso del tiempo. Muy bien. Os voy a comentar a continuación. Esto no está en ningún libro. Esto lo hemos aprendido nosotros con cartas. Lo hemos dicho antes. Capa en una capa. Si yo le lanzo la capa y él me lanza la capa aquí no ha pasado absolutamente nada. Si yo le lanzo la capa... No pasa nada. Lo que pasa es que hay, por ejemplo, hay uno de Fabris que realmente lanza los dos. Hay que ir al guante. Y si podemos aprovechar la oportunidad la aprovechamos. ¿Vale? Y aquí por ejemplo hay... Ahí está la capa. Normalmente la capa en una capa. ¿Por qué? Porque estamos a distancia. Estamos a distancia en el tocado. Cuando las capas se tocan. Hay que tenerlo en cuenta. El problema es lo que hemos dicho antes. Si no te da tiempo a recoger la capa. Si no te da tiempo a recoger la capa. No pasa nada. No pasa nada. Y si llega el momento. Podéis encaparlo. Podéis hacerle todas las perrerías que queráis. No pasa nada. Le lanza la capa. La vuelvo a recoger. Ya tengo tiempo para la capa. Y luego hay otra cosa importante. Al final tenéis puntería. Que no me pregunte por qué. Pero llega un momento. Vamos a desfazarnos. Vamos a desfazarnos. Vamos a desfazarnos. Vamos a desfazarnos. Trágico. Pero tienes puntería. Es que soy maldata. Es que no soy maldata. Es que soy maldata. Es que soy maldata. Es que soy maldata que ya. Es abuso eso. Al final... Al final tiene... Llega un momento. Al final llega un momento. En el que efectivamente tienes puntería. Y eres capaz de... Existar. ¿Vale? Y luego otra cosa. Para continuar. Si te cae la capa. Si al otro se te cae la capa. Se te cae la capa. Se te cae la capa. Si yo no necesito la capa. Si yo no necesito la capa. Y falle. Se queda por dentro la capa. Se me ha en el medio. Ahora automáticamente. Me cubre el otro la capa. Para obligarle a que estés en la capa. ¿Para qué? Para molestar. Ahora tengo una idea de gasa. Y luego ya. Con esta cosa de gasa. Caminaros con esta capa. Vamos a ver. Cosa de gasa. Sí, ¿no? De hecho el otro día. Trujo de la casa. Qué bueno. Funciona. ¿Cómo has hecho eso? ¿Dónde está eso en el manual? No lo sé. Pero funciona. Qué bueno. Ya lo que es ya. El máximo. El power range. Pero es como un poco. No lo hemos conseguido porque. Como todos los meses. Tiramos un día. De los tres capas de sal. Y si por ejemplo estoy así. Me lanza la capa. La regla confía. 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 Y eres capaz de cogerla. Y devolvérsela. ¿Qué pasa? Esto es habilidad. Es decir, no hay un tratado de capas, tenéis que coger una capa como de un malde y practicar, practicar, practicar. Porque una de mía es tocada, ahora es cana ya, si está. Para que os hagáis una idea. Una de mía es tocada y una de mía es tocada y una de mía es tocada y no está. Como eso, funciona. O sea, llega un momento que están las dos capas allá y ¿dónde está aquí? Fíjense, ya no tenemos ni idea de eso, ¿vale? Bien. Ahora lo que vamos a hacer, es que vamos a tirar un test tocado de romper el capa en plan cana. Y luego quiero que tiréis vosotros. ¿Vale? Porque, como he dicho, esto desgraciadamente es habilidad. De hecho, lo primero que me voy a hacer es que... Además, lo que dicen todos los de... El primer día de clase de romper el capa es... ¿Qué pollita sale con la capa? Me está molestando. Mira la capa tiene con la espada, ¿no? No, tú gracias. Al final... ¿Qué es lo que me voy a hacer? Es que lo que yo comentaba, este es el de los simuladores también. Ingraciadamente para entender las cosas hace falta el simulador adecuado. ¿Vale? y luego voy a mirar una de tres y luego voy a estar tocando con bueno, uno con el centro de la otra y uno con la otra y tres con la otra para que veáis la similidad diferente de forma de grabar a divertirse creo que eso es la primera vez que tira de ropera y capa lo que pasa es que como un maestro lo habré entendido capa Lucho, la capa se ha tapado el suelo por la capa se tiene que tomar la persona que... igual no te pego, ya te pego otra persona por no No te pego otra persona ¿no? 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 ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Más bien que si le da esta vuelta, le pongo mejor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No eres una buena persona! ¡Só la honor a las cinco de la mañana! ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Te ¡Gracias! 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 ¡Práctica, práctica, práctica, práctica! Lo más importante, como ya he aprendido en la grima antiguo, es tener el símbolo más adecuado. Yo hasta que no tuve estas capas no podía entender el concepto de corte el capa. De hecho, cuando empecé a llevar un herreruelo, dije, voy a hacer caso a su fruta con el herreruelo. Claro, te metían dos más casos en la mano y dices, así no funciona. Y luego te leían los maestros y te decían, no pongan las manos que te van a hacer dando las manos. Cuando conseguíamos una capa como Dios manda es cuando empezamos a practicar el romper el capa como Dios manda. En las películas que habéis visto de romper el capa, las películas de capa ya estaban, son cortitas, y las tiras así, y las tiras la otra encima, pero como podéis ver es bastante divertido, y las posibilidades son infinitas, no hay un reglamento de romper el capa. La única forma de aprender romper el capa es tener una capa y practicar una y otra, una de otra vez. Porque como habéis podido ver, al final se consigue cosas extraordinarias. Como he dicho, habéis visto mi marca de sala. Le he metido la, al final este, y al final como he comentado antes, te lanzas la capa, la coges y la puedes avanzar. Es muy divertido, porque es una clase digamos para desumbirse, nosotros lo hacemos una vez al mes, pero para reírnos. Es la clase como digo yo, para abrirte un poco, de jugarte, pero claro, tanta técnica, tanto control, y entonces te darás romper el capa y claro, a divertirse, a reírse, a jugar y a aprender. Y ya como os digo ahora, os recomiendo, aparte de ahora tirar un poquito, que cojáis una daga o un bloque, para hacer un auténtico combate de vulgares, porque el que no tiene, como digo al principio, la capa es la mejor arma, siempre que no tenga así una daga. Así pues, muchas gracias, y al final ya he jugado. Gracias.